hola qué tal amigos les habla les saluda su gran amigo el niño que la sonido baby usa quien más bueno en otro vídeo les mostré a mi máquina de humo desgraciadamente ya no echa humo así es que mediante a la tarea de buscarle qué es lo que lo podía yo hacer así es que como pueden ver como pueden ver a la máquina enciende e incluso calienta pero ya cuando le presionamos para que saque lo que viene siendo el humo como pueden ver ahí está trabajando muy bien pero cuando estás acá para la hora de sacar el humo pues ya no ya no lo ya no lo arroja hacia afuera así es que lo desarmamos como pueden ver estaba ahí adentro no tuvimos que quitar ningún tornillo simplemente lo jalamos de ahí y salió esto completo ya donde le tuvimos que quitar tornillos es todo aquí alrededor igual a así es como está y este es esta bombita de aquí por lo que he estado mirando es la que arroja el humo así es que esperemos sea eso el fallo esperemos el fallo y ordenamos una nueva como pueden ver aquí ahorita les mostramos ordenamos una nueva que nos llegó el día de ayer sólo nos fijamos en el número de serie el type como pueden ver ahí el 330 se ve cada máquina de uno me imagino que debe ser diferente pero todos todos está trabajando todo todo está trabajando estaba trabajando ventilador todo lo que arroja lo que calienta sólo simplemente eso a la hora de arrojar el humo es lo que no está trabajando así es que vamos a cambiar esa pieza esa pieza de ahí y pues vamos a hacerlo juntos porque yo también no tengo ni idea de cómo cambiar eso así es que pues vamos a ir aprendiendo aquí poco a poco así es que lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar este de aquí bueno como pueden ver ya lo aflojamos lo dejamos ahí y ahora vamos o se jala hacia afuera bueno ya tenemos uno ahora vamos a quitarlo de ahí de esa manguerita a ver cómo le voy a ver cómo le vamos a hacer bueno nos habíamos percatado que atrás de donde está la bomba donde se está sujetando cuando está sujeta tiene un tornillo acá abajo eso se lo vamos a quitar para tener un mejor agarre por enfrente bueno como pueden ver se se soltó ahora vamos a ver estos dos trae dos cables por acá así es que estos dos cables van a secar pero parece ser que todo bien ahora vamos a proseguir a quitar esta manguera bueno primeramente vamos a ver cómo está el otro y vamos a ver que le necesitamos quitar bueno como pueden ver este es el nuevo que ordenamos nos llegó simplemente que estoy viendo que es 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 igual es lo mismito solo varía un poquito vamos a ver si le queda aquí en la manguera aquí si le va a quedar por supuesto nomás no tiren el otro en el hule por si el hule llega a fallar y otra de las cosas que me estoy dando cuenta que no trae para sujetarlo no tiene para sujetarlo como ven este de acá abajo aquí es donde se puede sujetar vamos a ver si se lo podemos quitar y adaptar pero no no creo no creo que se pueda pero trae estas estas cositas de plástico trae estos de acá me imagino que se van a poder adaptar por ahí así es que vamos a proseguir a quitar la manguerita que está ahí y ojalá y le quede aquí porque la miro un poquito más pequeña si no le tendremos que hacer por ahí un mickey mouse vamos a ver bueno lo único que tuve que hacer y que me dio un gran golpe fue jalarlo muy fuerte hacia atrás y se logró chispar la manguera pues tengan cuidado porque yo me pegué con esta esquinita de aquí a mi dedo y como pueden ver si le quedó pero lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner a un algo para amarrarlo un poquito mejor ahí tengo unas se me olvidó el nombre de esas cositas se la voy a poner aquí para que tenga un mejor agarre ya no haya fallas porque lo vamos a cerrar así que ahora vamos a proseguir a quitarle los los cables y lo vamos a proseguir a si vamos a quitarle los cables y vamos a ponerlos así como están aunque los dos son del mismo color bueno ya proseguimos a quitarlo como pueden ver aquí hasta el viejo les quitamos los cables y que lata con apretar tanto los cables también este los tuve que jalar con estas pinzas estaba muy duras muy duras y pero ya lo logramos sacar lo único que le repito que acá de este lado no sé cómo lo voy a amarrar pero estamos a ver eso ahora vamos a conectarlo esa a ese tubito que está ahí para que saque el humo así es que vamos vamos a conectarlo aquí vamos a quitarlo y se me hace que hay que ponerle primero el hule así como venía en el otro así es que vamos a proseguir quitándole y adaptándolo ahí bueno le vamos a poner primero el hule que la trompita quede hacia allá a veces se puede haber de extinguir por ahí que quede para enfrente mirando y ya el otro hacia atrás lo trae nuevo si no ahí tenemos el otro de que le quitamos eso vamos a conectarlo y vamos a ver que no tenga ni una fuga bueno como pueden ver ahí parece ser que ya está instalado como les dije y le puse un amarre la manguera sólo para asegurar lo quedó bien pero no quiero quiero evitar fugas o algo o algo que pase después y ya no lo quiero volver volver a abrir otra vez y como pueden ver aquí pues ya lo instalamos simplemente pues le dimos vuelta y otra de las cosas que antes de poner esto hay que meterlo primero porque yo lo puse esto acá arriba y ya no podía meter esto de acá y ahorita vamos a ver cómo solucionamos esto para amarrarlo vamos a ver cómo lo solucionamos primero queremos ver que trabaje bien así es que vamos a ponerle un poco de líquido ya que sólo habíamos quitado por obvias razones y vamos a ver si ya funciona adecuadamente bueno pueden verlo lo pusimos directamente al galón sólo para probarlo ya después lo vamos a vaciar en su contenedor si es que todo sale bien y así es que pues la hora de la verdad vamos a conectarlo como pueden ver bueno ya aprendió ya es un gran avance ahora pues vamos a esperar que se caliente y vamos a ver si ya empieza a sacar el humo como pueden ver ahí dice que ya está listo si es que con el control vamos a presionar cualquiera de las letras que está ahí y oh wala ahí está amigos eso es una muy buena señal lo que pasa que aquí como pueden ver está absorbiendo el líquido porque se lo había yo quitado todo como pueden ver ahí va entonces eso era el fallo quiero que llegue ahí para ver si no tenemos una fuga ese eso fue lo que se le cayó al quitarlo soy como pueden ver ahí ya va subiendo va subiendo va llegando va llegando líquido y ya llegó y hola ahí está compañeros bueno la verdad que me alegro que haya funcionado porque si no no iba yo a subir el vídeo así es que pues ya me ahorré 400 dólares en eso espero les ayude a ustedes a las diferentes máquinas de humo pues varía a sólo como les digo tienen que checar el número de serie y con eso más que nada te va a salir como unos 30 40 dólares dependiendo tu máquina de humo pero créanme que estas de una de las más caras son apenas y me salió 35 dólares así es que mis amigos espero les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima órale